Música 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 Aquí estoy de este lado del río porque las lluvias dañaron el puente y no puedo cruzarme el otro lado Música 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 Aquí nunca se había visto hasta aquí hasta no está pasando fue el primer pez que ha pasado por aquí donde nosotros vivimos y los he hecho desastres se me mojó todas las ropas se los llevó cosas y hemos quedado en arruina Música Donde Gracias.